Ok, bienvenidos nuevamente a otro detrás de cámaras, este es el número 2 de esta semana y lo que tenemos para hoy es una batalla con Surena espero se diviertan bastante, perdí, jugué bastante mal, así que así que pues, espero no se disol... de... ¿cómo se dice? desilusionen, casi no lo digo y pues nada, simplemente diviertasen, disfruten, espero que Surena no la hayan barrado con comentarios soeces o demás, eso dice él al final, pero en realidad no dijo, no dijo nada que afecte la vulnerabilidad de los demás así que los invito para que entremos a este 1 vs 1, es España vs Esitia y fue un reto que me puso Surena, así que vamos a ver que tal nos va bienvenidos y que lo disfruten, que estén muy bien Start Deployment, éxitos Surena Éxitos no deberíamos hacer también un detrás de cámara como el que hiciste con el Sócrates ¿cómo? dime que no deberíamos hacer un detrás de cámara como el que hiciste con Sócrates eh... ¿qué comes que adivinas? lo estoy haciendo en estos estantes sí porque, no, Sócrates jugó bastante mal, se dejó coger pues no creo que esperara que pudo avanzar o eso sí creo que Sócrates no estaba ni la experiencia en las milicias tampoco creo que Sócrates lleva bastante tiempo sin jugar porque ya entró a estudiar y así que lo tienen bastante ocupado así que está últimamente está muy distraído entonces como tú dices sí se dejó atrapar un poco se dejó atrapar de la infantería igualmente si viste yo la adelanté bastante lejos bastante atrás de él y pues cuando retrocedió el retrocedió un poco más no retrocedió lo suficiente y yo seguía avanzando si es que también quién espera que en un Grecia Cartago sea Grecia el que avance exacto sino que decidí avanzar porque lo vi en formación abierta y cuando aproveché aproveché intenté aprovechar eso porque cuando él la cierre me va a permitir rodearlo fácilmente con una o dos falanges y como tenía ventaja de caballería pues por dos mejoras de experiencia que tenía pues entonces busqué también la batalla de caballería así que lo bloqueé por todos los lados básicamente eso era lo que quería aunque tu caballería perdiste bastante caballería yo pensé que ganarías fácil sí yo también pero si viste creo que dos caballerías de ambos blancos y cargaron bastante mal eso debe ser a ver ya volvió este a ver bueno Sócrates eh perdón tengo a Sócrates en la boca hoy tenemos a Azulín a ¿viste qué? ¿viste? pues a ver vamos a ver que tal sale esto a ver que te parece mi ejército bastante peligroso tienes mucha distancia ups como siempre los arqueos delete al costado y los normales al centro ¿estos qué son? ¿estos qué son? ¿noblecesis? ¿noble? ¿quién es? ¡ah maldiciones! ¡ay chistes de caballería cuerpo a cuerpo! por favor ¿no salió Horsacher nooo creo que en estos momentos necesito bastante caballería para aumentar a España que lástima porque estos baledes te hubieran destrozado cualquier Horsacher que trajeras bueno, no importa, no importa eso no importa eso ay jodido los controles ya va a ganar el controles ¿qué está? ¿qué está? ¿cuál tenemos? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿me gusta? ¿Por qué no cargan rayos? Hoy tengo problemas yo Vamos, vamos, vayan todos, vayan todos Ay, ¿Cómo aguantan tanto estas? Estás jodida, ahí está, a ver Ahora sí ya Ya cayó todo un flanco Perdido, perdido Ay, pero aún con Tienes clase de caballería Vamos Sonderitos, sonderitos, arambulto aunque sea Arambulto dices Ya, si me murió una caballería Murió mi general, ahora sí terminamos de De completar Bueno, ya perdí Bueno, ya perdí Pero bueno, así es la vida Sí Vamos Caballería ¿Qué son estos? Ah, estas son las ligeras, pequeñas Estas son las ligeras, niños que no están haciendo nada Disparen Nooo, perdí Hace rato ya Hace rato ya A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Pero bueno Fede divertido A ver Fede Tener ataque es nada Por si Deja guardar el replay Ah, que pasa ahora Yo no sé, no soy yo Ah, ya Guardé Ya está A ver Mi general Ay, no sé, ahora el game ranger me falla tanto al final Que tengo que ponerle solo una letra y después de siempre ponerle el nombre al replay después Bueno, Surena, muchas gracias por la batalla Perdí, pero Bueno, la idea es divertirse Pero no, no De una vez te digo Tú ya viste Qué era lo que tenía preparado Así que sabías Qué utilizar Así que no te da méritos esta victoria Así que esto no te da méritos, Surena Tú nunca caes en una En una En una En una misma trampa En algo que ya he visto Exacto En algo que ya has visto no caes fácil Así que Estamos parejos Bueno, ¿Jugamos otra o qué?